Chicos, cuando creíamos que todo estaba perdido y que XDFallan estaba lleno de chetos y que no podíamos hacer nada, ¡pum! Han venido y lo han arreglado. Y me estaréis preguntando, ¿cómo que lo han arreglado ya? Si hace literalmente un día que te estaba subiendo un vídeo hablando de los chetos de XDFallan. Pues sí, tenéis imágenes en pantalla de lo que están haciendo. Han maneado a mucha gente, han comprado ya por fin un anti-cheat decente, y no solo eso, sino que han probado los hacks que está utilizando la gente y los están poniendo en práctica para saber que banear y que no. Todo esto anunciado oficialmente por Mark Rubin. Y esperaos porque ahora vienen noticias más interesantes. Recuerdo que si te gusta este juego, en este canal podéis encontrar vídeos muy fresquitos de XDFallan. Y si no te suscribes, vas a tener 45.000 millones de años de mala suerte. Y recordad, no lo digo yo, lo dice XDFallan. Ahora sí que sí, ¿por qué hago este vídeo tan emocionado de que esto se haya solucionado, por así decirlo? Por dos motivos. Uno, porque ya era hora de que en dos días XDFallan haya hecho lo que Call of Duty no en no sé cuántos años. Que me parece absurdo, me parece loco. Porque yo como fan de Call of Duty me he quedado con el culo mojado, anonazado, de que esto sea así. Y es que no mienten, no mienten, de verdad. Tenéis imágenes en pantalla de los baneos y de todo. El tuit oficial de Mark Rubin es acojonante. Pero agarraos, porque esto no acaba aquí. Y recordad que en el vídeo anterior comenté de que esto era una locura. ¿Cómo vamos a identificar un cheto si no tenemos ni Killcam? ¿Cómo vamos a saber a quién banear y quién no? Ok, hay dos opciones y una está confirmada. Una es que van a meter la Killcam. Sí, han confirmado de que van a meter la Killcam en la temporada número 1. Es decir, en 6 semanas. Pero agarraos, porque también tenemos una opción alternativa para no jugar con gente sospechosa o gente que digas tú... Uy, este creo que huele un poquito raro. Y es que desde el propio juego X de Fallan, cuando estás en partida, si le das a tabular o en la tecla que tengáis asignado para que nos salga el marcador de bajas muertes de toda la lobby, si clicáis encima del jugador tenéis la opción de bloquearle. ¿Y qué va a pasar cuando le bloquees? No te va a emparejar nunca más con este. Y eso es una opción bastante, pero que bastante buena, ya que de momento no podemos ver hasta la Season 1 quién es cheto, quién no, quién medianamente sospechoso. Y ahora podemos hacer eso, podemos bloquear a la gente y no nos van a emparejar con nadie más. Bueno, con nadie más me refiero a este tipo de personas que bloqueemos si nos parecen sospechosos. Y sí, son noticias muy, pero que muy buenas para X de Fallan, la verdad, porque se están poniendo las pilas como nunca antes ha hecho otro tipo de juegos. Y es que es increíble lo en serio que se lo están tomando, la comunicación que están teniendo con el público, y lo bien que apunta todo el tema del trato con el público, el trato con los clientes, el trato con los jugadores que tiene esta compañía. Y es que me parece increíble que en dos días hayamos tenido más comunicados y más acciones que Call of Duty en años. Es que me parece increíble. Y no es por tirar hate a Call of Duty, yo soy fan de Call of Duty, os lo juro. De hecho, si vais hasta los principios de mi canal vais a ver que es todo Call of Duty. Pero soy amante de los shooters, sé que X de Fallan y Call of Duty se pueden compenetrar perfectamente para ser los dos shooters main de la gente que le gusten este tipo de juegos. Es decir, gente como yo. Y que tengamos estas noticias es muy, pero que muy bueno. Así que chicos, nada más que decir noticias buenísimas para X de Fallan y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerdo que en mi canal tenéis un montón de vídeos de X de Fallan, desde guías como usarlos, los agentes, las facciones, hasta como haceros una muy buena clase para reventar en X de Fallan. Así que dicho esto, un saludo, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.